Buenos días, estamos aquí en SEPA Bilbao 2024 y estamos con doctora Ana Molina. Ana. Hola Mike, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por venir. Explícanos un poco los próximos cursos de formación de SEPA. Pues mira, justo ahora antes de las vacaciones de verano tenemos dos cursos muy interesantes en marcha. Se va a celebrar el aula sobre óseo de significación. Contaremos con el creador de la técnica que nos va a explicar cómo aplicar esta nueva tecnología con fresado específico para ensanchar el hueso e incrementarlo a nivel vertical. Va a ser un aula muy práctica que se va a celebrar en Madrid y unos días después vamos a tener también el aula de investigación de SEPA, donde además se van a entregar las dos becas de investigación que otorgamos bienalmente. Así que dos citas muy importantes que tenemos antes de verano. Ya después de las vacaciones vamos a retomar con nuestros cursos modulares, que la inscripción ya está abierta. De hecho, algunos de ellos ya se están empezando a llenar, así que animo a la gente a que les eche un vistazo y si están interesados, por supuesto que se apunten. Aparte de los cursos de formación, ¿hay algunas novedades interesantes también? Sí, sin ninguna duda. Ahora después de verano también, en el otoño vamos a estrenar dos de nuestros nuevos cursos. Uno de ellos va a ser el curso de microcirugía que va a impartir el doctor David Palombos, un curso muy interesante en el cual vamos a dar todo el contenido teórico de forma virtual para que los asistentes puedan cursarlo desde sus hogares, desde sus casas, de forma previa a acudir a la ola clínica que durará día y medio. Se va a celebrar en Madrid y donde van a tener la ocasión de in situ adquirir las habilidades necesarias para el uso de microscopios y lupas en modelo animal, en modelo de pletina, de fantoma. Van a ser día y medio muy muy prácticos para, como digo, ayudarnos a adquirir estas habilidades que necesitamos para implementar las nuevas tecnologías. Y también en noviembre va a comenzar un nuevo curso sobre el uso de miomoduladores en odontología para el tratamiento tanto de la sonrisa gingival como de los colapsos asociados a la pérdida de inserción a nivel intraoral y extraoral. Un curso modular que va a consistir en dos fines de semana con prácticas en pacientes para aplicar el uso de ácido hialurónico y toxina botulínica en odontología. Así que dos nuevos cursos muy interesantes que esperamos que gusten a nuestros socios. Muy bien. Gracias, Ana. Una última pregunta. Siguiendo la misma línea con los cursos de formación SEPA, háblanos un poco sobre los retos del futuro. Bueno, pues tenemos dos retos principalmente. Uno, internacionalizarnos, que es una demanda que llevamos recibiendo desde hace bastante tiempo y lo estamos trabajando ya con nuestro curso modular de investigación, de metodología de investigación en odontología. También acercarnos más a aquellos socios o aquellas personas interesadas que están más lejos de las grandes ciudades no pueden acudir a hacer la formación y por lo tanto ofrecerles un formato online que sea de calidad y que les permita adquirir estas competencias, estos conocimientos un poquito a demanda en función de sus necesidades personales y laborales. Así que esas son las dos vías que estamos explorando. Abrirnos a nuestros socios internacionales y también a la formación online de calidad. Doctora Ana Molina, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mike. Un placer. Nos vemos pronto. Gracias.